Ahora nos encontramos con Alfredo. Alfredo, cuéntanos, ¿por qué quieres que Rolando sea nuestro próximo gobernador? Porque es una persona muy congruente, porque es una persona que ha sabido trabajar los cargos que ha tenido anteriormente y pues porque obviamente ya es el momento de que Yucatán todavía supere el gobierno que ha tenido actualmente y vayamos adelante. Mándale un mensaje a Rolando. Pues Rolando, mucho éxito en la campaña, ya sabemos que tú eres el bueno y como alguna vez te mandé en Twitter cuando eras diputado federal, vamos adelante. Nosotros nos pedimos con la Roloseñal y estamos contigo, continuamos con más.